¡Sobre el pito va Cristian! ¡La Liga, campeón! ¡El equipo es el mejor! ¡Liga, Liga, sí señor! Señores, yo soy maruto de Tegasuna y vamos a decir canciones, no tengo dudas con un poco más de centro la vuelta vamos a dar y todos los que están van a ser de los venaderos ¡Venaderos! 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 ¡Venaderos!